Bueno, recientemente Celso Marrancini está haciendo noticias, y no por su bienhacer en el Consejo Unificado de las Empresas Eléctricas, es que se llama, ¿verdad? El CUET, el CUET. No por su trabajo ahí destacado, no, no. Es por cosas que comprometen su ética. Ahora, recientemente un reportaje de Noticias Telemicro, pues da cuenta de que, a propósito también de una denuncia del ministro de Integración Regional, creo que es el cargo, Miguel Mejía, de que él con su empresa multiquímica dominicana, me parece que se llama, que es proveedora de energía, o sea, tiene intereses en el sector eléctrico, pues debe, tiene una deuda de 104 millones de pesos, que con los recargos, con la mora y toda la vaina, llega a unos 154, aproximadamente 154 millones de pesos. Eso lo denunció un funcionario del Estado. El señor Celso Marrancini, pues, lo que ha reaccionado diciendo que ya eso se saldó, pero no ha mostrado, no hay prueba de que eso se saldó. ¿Lo mostró? ¿Él mostró eso? Él, supuestamente, con algunos periodistas, ha hecho un encuentro y le presentó y le explicó que él había saldado con Edesur por un monto de 8 millones de pesos en su momento y que esos clientes de su subestación en ese momento pasaron a ser suplidos por Edesur y por un error de Edesur siguió facturándole a través de la empresa de él y que eso es un error de Edesur, y él tiene la documentación de que canceló ese contrato, de que saldó en ese momento un 8 millones de pesos y que de ahí en adelante las calculaciones, en Edesur es un error de Edesur que debe explicarlo y corregirlo. Ok, dijo que tiene. Mira cómo, mira cómo, ¿verdad? ¿Lo mostró? No, 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 él dijo que lo tiene. No, no, él lo mostró a los periodistas. Y tengo el, no me lo mostró a mí, pero el periodista mostró a mí. No, no, yo lo vi y lo tengo. ¿Lo tienes? Le digo que la explicación no fue a mí, fue a otros periodistas, a Alfredo de la Cruz, a Elvin Castillo, le dio esa explicación. Yo vi el documento, eso fue lo que él dijo, lo que sé que yo le creo, pero eso fue lo que él dijo. De acuerdo, eso fue lo que él dijo. Bueno, mientras tanto, Ivón Ferreras dio una declaración interesantísima diciendo, bueno, está bien, tú lo podrás haber pagado. Eso no convence mucho. Ella mostró inclusive, como yo pienso, escepticismo en torno a esa explicación que no está muy clara. Porque usted, mira, yo pagué esta vaina, esto no es así. Pa, pa, pa. Mira, aquí está. Aquí está la factura. Aquí, ¿verdad? Factura es como el lata mata votos. Te muestro la factura, mira. Pa, 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 pa. Aquí hubo un acuerdo y yo lo... Tiene que explicar mucho porque la deuda de 115 y el cheque de 8. Exactamente, el cheque de 8 y después que se convirtió proveedor. Hay una vaina rarísima que no se entiende. El tema es que lo que oculta esto de Celso Marrancini, incluso con este escándalo de su deuda, para mí es más profundo. Y aquí lo desglosó nuestro amigo, el ex senador Iván Silva. Que eso sí es grave. Eso sí es grave. Quitan a Milton Morrison de The Sur. ¿Y saben quién es su sustituto? José Luis Actis, un señor argentino, que nada más y nada menos ha sido asesor de Donald Guerrero. Es asesor de Donald Guerrero. Donald Guerrero, principal encartado en la operación esta calamar. Entonces, ya por ahí, comenzando por ahí, tú no... Sí, 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 pero digamos el principal porque es como era el ministro de Hacienda y ese fue el epicentro, digamos que fue el epicentro del escándalo. Entonces, ese fue asesor financiero, hombre importante en las decisiones que tomaba el señor Donald Guerrero. Ah, él es ahora el gerente, el director, como se llama el cargo de The Sur. Pero el segundo al cargo, y de eso no se habla en la prensa, es Radamés del Carmen, que también estuvo ahí, por ahí, en The Sur, en los gobiernos de Danilo. Y está implicado en el caso del pulpo eléctrico, ojo, caso de ese pulpo eléctrico, que tenía como, digamos, cabeza del escándalo principal, el corruptor principal, lo que usted quiera, a Maxi Montilla, hermano de la ex primera dama, Cándida Montilla de Medina. Y se suponía que este escándalo era todavía más grande que el pulpo, el primer pulpo, ¿no?, de Alexis Medina. Se suponía que era todavía más estruendoso. Ah, no, estos funcionarios están nombrados por este gobierno y están ahí con cuestionamientos, en expedientes. Y miren, lo que estamos discutiendo es que Celso paga la luz o no. De eso es lo que estamos discutiendo, y no que estos funcionarios están vigentes. Estuvieron en escándalos y parece que arreglaron su mundo, o el gobierno bien se encargó de arreglarle su mundo, y que le expliquen o que accionen para ver cómo es que se hacen los trucos. Bueno, mira, comentábamos en un corte anterior de que el gobierno del PRM cuando llegó, ¿verdad?, que ganó. Acuérdense que hizo un bulto de que auditorías en todas las instituciones para desmantelar a los truqueros del PLD. Hicieron, todas las instituciones hicieron auditoría, pero no publicaron ninguna. ¿Y de qué sirvió eso? Y lo vemos ahora. ¿De qué sirvió? Una recolección de información muy útil para ellos. Información de ver, ah, ¿cuáles son los trucos que hacen estos tigres? Ah, es así la vaina. Ah, muy bien, nítido. Pero fueron más allá. Dejaron a muchísimos administrativos y gerentes de finanzas de las instituciones. Lo dejaron ahí. Lo dejaron trabajando. ¿Para qué? Para que le den a los trucos. Eso es, desde el más bajo nivel hasta el más alto nivel, como vemos ahora aquí, a este funcionario que dirige Edesur ahora. Que, por cierto, el caso Calamar, según el Ministerio Público, es el caso más grande de corrupción que ha habido en la República Dominicana. ¿No? Entonces, miren, el asesor financiero que aparentemente recomendó Marrancini y el propio Donald Guerrero se lo recomendó al presidente de la República. Tiene que ser porque eso funciona así. Tú vas a solicitar trabajo en un sitio y te dicen, dame tus referencias anteriores laborales. Bueno, mira, yo fui asesor financiero del escándalo más grande de corrupción de la República Dominicana. Estaba en ajayo. Aprobado. Aprobado. De la guerra tuve en ajayo. Me llamaron en ajayo. Güey, dígame. Sí. De la celda 24. Es una publicación del año 2017. Dice, asesor económico del Ministerio de Hacienda destaca avances en la gestión fiscal del gobierno. La República Dominicana experimenta notables avances en materia de transparencia y manejo del presupuesto del Estado, así como la gestión de sus finanzas públicas, de acuerdo a lo expuesto por el asesor del Ministerio de Hacienda, José Luis Actís. Es director de EDESUR ahora. ¿Y qué pasó? ¿Él está encantado en el caso? ¿Perdón? ¿Él está encantado en el caso? No. Él fue el asesor financiero de Donald Guerrero. Y él aquí dice que experimenta notables avances en materia de transparencia y manejo del presupuesto del Estado. ¿En el 17? Sí. Pero acuérdate que el lío fue a la salida. Muy bien. Adelante de la defensa. ¿Cómo la defensa? Pues dale. ¿Cómo la defensa? ¿A quién estoy defendiendo? No, sigue. Se continúa. Pero dime, pero ten valor y di a quién estoy defendiendo. No, no. Eso fue lo que no es. Tú siempre sales con una vaina. No, mira. Tú eres que sale. Adelante. Bien, pero ¿cuál es tu veneno? ¿Porque habla y ten valor? No, pero veneno no. Un cobarde, ¿verdad? Un maldito cobarde. No, lo de él ahora es chismeado. No, chismeado. Directo a la contradicción ahora. Lo que vea chismeado el tiempo. Mira, oye lo que yo pienso. Aquí el Ministerio Público tiene una gran contradicción con relación a lo que está haciendo. Porque yo veo que en los casos de corrupción que está llevando el Ministerio Público, que ha llevado hasta ahora, ellos definen a los malos no en relación a su participación. Sino en relación a su agenda política. Definen a los malos. A los implicados directos principales. Dicen, bueno, tú eres político, tú eres mi objetivo político, tú eres malo. Otro implicado directo, como un empresario o un asesor financiero, no, tú no eres malo. Y lo sacan del expediente. Son tan buenas las empresas que se han declarado culpables en los casos de corrupción, que han tenido que devolverle dinero al Estado, que todavía han sido otra vez contratadas por esta gestión de gobierno. Entonces, una empresa que admite haber estafado al gobierno y luego, en este mismo gobierno donde le admitió que estafó al gobierno, es contratada, a mí no me sorprende que una persona que trabajó con uno, que está haciendo un cartón, está trabajando ahora. No me va a sorprender eso. A mí, y no me llama a cuestionamiento, unipersonalmente, el asesor que ahora está en Edesur. A mí me llaman a cuestionamiento las cabezas, las cabezas. ¿Quién designa a ese señor en Edesur? ¿Donald lo designa? No, lo designa el presidente de la República. ¿A su gerencia de quién? Bueno, un acuerdo con Donald, un acuerdo con Marrancine. Tú puedes lo que tú quieras. Ahora, lo que se ha evidenciado aquí es que se le está entregando el sector eléctrico, ¿a quién? A Celso Marrancine. A Celso lo trajeron de su casa, que estaba sentado cuidando de los nietos, y le regalaron prácticamente punta a Catalina. Lo hicieron jefe del Consejo Unificado de Electricidad. Ahora está en un proceso de privatización de las Edes, que también se la van a entregar a Celso. Entonces, no me sorprende que él traiga un alfil de su equipo y lo ponga en Edesur. A mí no me sorprende eso. Entonces, yo no voy a personalizar eso con lo de abajo, con lo guaremate, con los muchachitos mandados como esos. No, yo miro hacia arriba, hacia la cabeza. ¿Por qué se del presidente y coloque ese señor ahí? ¿Por qué es lindo? ¿Porque hizo un buen trabajo con Donald? No, porque lo permitió o porque lo sugirió Celso. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una implicación, no de ahora, sino desde atrás. Porque Celso no entró al gobierno, al Estado Dominicano, perdón, no entró en el 2020. No, lo entró a Daniel Fernández. Correcto, al Estado Dominicano. O sea, hay un compromiso con Celso y eso está teniendo ventaja del Estado Dominicano desde mucho antes. Y no solamente él. Hay una estructura ahí, una estructura mafiosa detrás del negocio energético en la República Dominicana que siempre ha querido que eso esté en manos del sector privado. Y cuando se cometió la osadía, la afrenta de empoderar al Estado en el sector energético, entonces le entraron encima a eso. Eso está mal. Eso fue un robo. El cuerpo delito Punta Catalina. Ese fue el pandemonio. Hoy es la panacea. Es la número uno. La más eficiente del país. Y ahora es buena. ¿Por qué? Porque ahora la tiene el sector privado. Entonces yo te digo a ti, ¿qué yo cuestiono aquí? ¿Y qué es lo que yo veo? Yo veo aquí una gran conspiración y un acuerdo del sector privado con sectores del poder político para privatizar la energía en la República Dominicana y robársela. Hacer negocio con eso. Y ese esquema que se hizo como negocio, por ejemplo, que citó Jaime Ariste Escudera en su artículo 2022, donde establece que Mega Química, ¿qué se llama? Multiquímica. La empresa de César Marrancini tenía una subestación. Una subestación para vender energía sin producir energía. ¿De dónde estaba conectada? ¿De Désur? ¿Estaba conectada? 2009, 2010. Gabriel. Tú eres profesor, ¿verdad? Y tú pones una subestación para vender energía. Tú produces energía, no. Tú no sabes cómo es. Pero tú te vas conectada desde Désur. ¡Tum! Te conecta. Y tú vendes energía. Tú tienes que tener un dividendo, una ganancia. ¿Y qué dice Ariste Escudera? ¿Cuál es la ganancia? La ganancia es que él no pagó energía. Que hizo una factura, un negocio que le dejaba 100 millones de pesos anuales de beneficio y él acumuló una deuda de 154 millones con el Estado. Y no solamente eso. ¿Sabe quién? ¿El dueño de esa empresa qué era? El administrador de la CDE. Juez y parte. Él se contrataba, él mismo se vendía y él mismo se negociaba, él mismo se comerciaba. Él mismo mandó a hacerse su negocio de cuadrar su asunto. Entonces, aquí él explica ahora, no, yo en ese momento pagué 8 millones, fue un error desde Sur, bla, bla, bla. Coño, usted es la mitad de la CDE. Esa explicación no basta. No basta. Y cuando yo veo situación ahora como esa, que este señor aparece ahí, que trabaja con Donaldo Guerrero, que está aquí metido en el centro eléctrico, a mí lo que me da, ¿qué le malo? No, a mí lo que me da, que esto es un engranaje que no viene de ahora, que viene de atrás y que viene del sector privado, adueñándose del negociazo mafioso que hay de la energía eléctrica, para sacarnos los cuartos de los bolsillos. Porque si el Estado no produce, si el Estado no tiene el control, la potestad de presionar para que se mantengan unos precios estables, aquí, en un futuro no muy lejano, no solamente vamos a tener apagones. No, no, no. No, sino que la poca energía que se produce en el país va a terminar aquí, sacándose de la isla para venderse a Puerto Rico, para llevársela para Miami, para llevársela a otro país. Y aquí que nos lleve el diablo. Y pero todo lo que tú dices ahí, es como aquel, es como antes de iniciar, lo disclaimer que hacía Viva FM, es categoría inclusive. Todo lo que tú dices es cierto. Pero inclusive, el señor Radamés del Carmen, que fue administrador de Edesur, en los últimos tres años, el gobierno Danilo Medina, sale mencionado, y no mencionado, sino endilgándole responsabilidad, pero muy importante, en la compra de los equipos que suplía el señor Maxi Montilla, casi de grado a grado y de forma ilegal, en las páginas 8, 82, 84, 85, 165, 167, 168, 174, 175, 180, 185, a la 189, 193, a la 248. Y ese es... Radamés del Carmen hoy es el asesor principal de José Luis Actís. Y como es el que tiene la experiencia en Edesur, es realmente la cabeza que muy probablemente toma las decisiones en Edesur. Porque José Luis Actís no tiene la expertise de este señor. Y yo te voy a decir una cosa. Es cierto, el Ministerio Público lo ha hecho muy mal. Lo ha hecho muy mal. ¿Por qué? Porque ha abusado, se ha pasado de sus atribuciones muchas veces, pero es que ha instrumentado y ha hecho mal las cosas. El pueblo no tiene duda de que Maxi Montilla metió mano ahí, ¿eh? Y de que estos tigres metieron mano ahí y de que muchos de esos peleaditas se hicieron ricos robando. De eso no hay duda, señores. Entonces, para ser serio, también hay que aparentarlo. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo tú puedes explicar, señor gobierno, que estos tigres, que tú le haces un maldito expediente y dice, estos tigres hicieron esto, 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 y esto, y esto, y hoy está en Edesur. Pero tiene la cachaza y la cara dura el señor Marrancini, que para mí es todavía más ofensivo decir, mira, en esto va a tener que estar de defender a Milton Morrison, que no se lo merece, pero dice a los transformadores. Ah, no, que Milton Morrison compró unos transformadores que no servían para nada, que sigo cuánto. Está bien, Milton Morrison compró esa vaina. Bueno, lo que se debió es, inclusive, instrumentar la vaina, llevarlo para el Ministerio Público para que procesen a Milton Morrison. Creo que eso no lo ha hecho. Eso no lo ha hecho. Lo que ha hecho es, tirarse una foto con Milton Morrison y con el actual. Ah, ya haciendo la paz, fumando la pipa de la paz. Entonces, además de que tiene esa conchupancia que tú acabas de decir con Milton Morrison, él lo denuncia, pero no sabíamos, si no es por Iván Silva, que ahí está Radamén del Carmen y el señor José Luis Actís, que como bien tú decías, le dio total adquiescencia y transparencia al manejo de Donald Guerrero por el Ministerio de Hacienda. En un mundo bizarro, en un mundo bizarro, pareciera que por la necesidad de gestionar las cosas públicas, la administración, la gestión financiera y eso, pareciera entonces que por ello armar estos expedientes, tratando de asociar al gobierno pasado, se están dejando ver sus mentiras, involucrando un grupo de gente que lo que eran era eficiente en su trabajo. ¿Verdad? En lugar de ser un grupo de corruptos como ellos lo trataban, en un mundo bizarro, evidentemente. Entonces, ahora, para colmo, tienen el hándicap de que como llamaron a todo el mundo ladrón, o sea, antes de 2020 para acá, o sea, antes de 2020, la República Dominicana no existía. Aquí entró una finca con un grupo de ladrones. Eso es lo que vendía el actual gobierno. Entonces, del 20 para acá, han necesitado gestores, expertos, técnicos de ese grupo de ladrones para ellos poder hacer su gestión de gobierno, su estructura ahora. O sea, ¿cómo tú limpias eso? ¿Cómo tú limpias que tú me dices un expediente a un agente acusándole a ladrón, ladrona, pero lo necesitas ahora para tu gestión gubernamental? ¿Cómo tú haces eso? Entonces, no te puedes buscar otro. O sea, tú me metes a un agente, en un expediente como leyó Edwin ahí, 20 páginas, diciendo que se prestó a una red, confabuló y conspiró y defraudó al Estado, pero lo empleo, pero le doy un cargo. Eso es totalmente contradictorio. Y yo he dicho, y he retratado a ocasiones, coño, lo mucho de Dios lo ve, y este gobierno no solamente ha perdido el norte del fondo, sino de las formas. Porque yo te voy a poner un ejemplo más claro de eso. En el expediente, por ejemplo, de Jan Alain, de la cárcel de Nueva Victoria, que involucra a Macarrulla como dueño de la empresa, se armó un expediente en el Ministerio Público de corrupción, de sobrevaluación y de robo de dinero. Pero ese mismo contrato, ese mismo no uno nuevo, ese mismo contrato lo refrendó la misma Procuradora General actual, le firmó una adenda de 400 millones. Entonces, si Jan Alain se buscó unos cuartos firmando ese contrato con Macarrulla, ¿por qué doña Miriam no se lo buscó firmándolo con Macarrulla? Es una pregunta válida. Si es el mismo contrato, y hay dolo, y está sobrevaluado, y lo están criticando el Ministerio Público, y yo lo firmo, una adenda, y le agrego 400 millones, lo bañé de agua tibia, de agua bendita, lo santifiqué el contrato, estuvo bien de un principio, o también me estoy buscando unos cuartos. Entonces, ¿le han sentado? ¿le han acusado? No. Nadie ni siquiera lo ha pensado. Y yo digo, es que uno tiene que guardar la forma. Por eso decía Jenny, no, es el cuerpo del delito. Déjeme esa vaina cerrada. Eso no se puede continuar ahí, porque ¿cómo es posible, doña Miriam, que estamos acusando un expediente por robo de cosas, y nosotros lo refrendamos aquí del mismo Ministerio Público, y lo firmamos una adenda? Entonces, si lo hizo el Ministerio Público, no lo va a hacer el Ministerio de la Vivienda, contratando a una empresa que fue declarada culpable, que se autodeclaró culpable de haber defraudado el Estado. Por eso la contrata a Carlos Bonilla, una empresa que se autodeclaró que defraudó el Estado. Por eso la Comisión de Abogados Casas Recompensas del Gobierno, ¿verdad? O sea, llega a acuerdos con un grupo de empresarios que se declaran que defraudó el Estado y le meten un contrato que pueden seguir contratando con el Estado. Entonces, si aquí no hay interés de cuidar el fondo, ni siquiera las formas, ni siquiera las formas, ¿cuál es el norte promisorio que tenemos en la República Dominicana? Yo lo que veo aquí, que se va a reemplazar al gobierno, al gobierno central de la República Dominicana, en un futuro no muy lejano, en un gran fideicomiso privado, y van a convertir esto en una finca, que se va a llamar Finca Santo Domingo, ¿verdad? Administrada por un consorcio privado de dueños que no tengan que ver con el Estado, con gobierno ni con leyes, sino que van a coger los cuartos de nosotros, nos van a coger lo que dé la gana y lo van a administrar ellos y se lo van a repartir ellos. Bueno, yo solamente estoy pensando en el ofrecimiento que hizo Jan Alain cuando dijo, hey, yo le puedo ayudar a solucionar el problema de las cárceles y sin colgarle un chele. ¿Dónde debieron aceptarlo? A Jan Alain ahí, mételo ahí, dale un departamento ahí. Y por lo menos Jan Alain demostró, se robó unos cuartos, pero demostró que hizo algo allí. Porque si están metiendo a Toto Tigre, como tú dices, pues Jan Alain no iba a cobrar un chele. Bueno, esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracallo, Edwin Cruz, Gabriel Clodero. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y recuerda que estamos en el canal 503 de Wintveo para el Gran Santo Domingo. Eso es Siembra TV, de una a dos de la tarde y también retransmisión de ocho a nueve de la noche. Nos vemos también en los principales canales de cable del Cibao Central.